En Honduras del Progreso, la Real Sociedad y el Platense, tiene, está con 28 puntos, Carlos Julio, Real Sociedad está con 33 y en Honduras del Progreso está con 34 puntos, esa es la actual. Sí, ya está salvado la UPN, ¿no? Está con 39, 11 puntos sobre el último y solo faltan 6 puntos por disputar. Platense podría alcanzar a Honduras del Progreso, pero habría final en ese caso siempre y cuando Real Sociedad los supere. Acá el tema es que Platense debe ganar los dos partidos si se quiere salvar. De acuerdo. Los dos, contra Motagua el domingo y contra Honduras del Progreso el sábado 30. La posible pérdida de puntos, Carlos, serían 7 para Real Sociedad y 5 para el Honduras del Progreso. De efectuarse, de confirmarse y de haber un fallo donde sí perdieran los puntos estos equipos, vamos a ver cómo quedaría entonces la tabla ya con la pérdida de puntos, cómo cambian las cosas acá. Claro. En Honduras del Progreso, Isabel, tendría 29 puntos hoy. Y el Platense, que no se le suman, se le suman simplemente a los 28, estaría en la novena posición. La Real Sociedad, a la que se le restarían 7 puntos, sería último en la tabla. Hoy, hoy, si la resolución fuera la pérdida de puntos del Honduras del Progreso y el Platense, así estaría la tabla. Con el Honduras del Progreso con 29 puntos, octavo. Con el Platense, noveno, con 28 puntos. Y con la Real Sociedad, con 26 puntos. Dos puntos menos que Platense, a falta de 6 puntos. Sí. Uf, por disputarse. O sea, hoy el Platense estaría salvando la categoría. Sí, la resolución marca la pérdida de puntos. Y eso, en ese tema, si volvemos acá a estudio, en ese tema es el que vamos a enfocarnos en este momento, porque Julio, Carlos y a todo el público, hay mucha gente que pregunta, que no está tan enterada de dónde se origina esta situación de la pérdida de puntos, porque hasta ahora veo mucha gente confundida también en redes sociales, la gente que nos pregunta cómo surge todo este tema y esta posible pérdida de puntos de ambos equipos, en qué fallaron, qué es lo que no han cumplido tanto la Real Sociedad como el Honduras del Progreso. Carlos nos va a actualizar un poco de la situación y un incumplimiento en cuanto al pago de inscripción, porque los equipos, cuando inicia un torneo, tienen una inscripción que hacer con un pago que no es en efectivo, es en cheque o es en una transferencia y es ahí donde se origina el problema, Carlos. Sí, es que bueno, el origen de toda esta disputa, en la que están involucrados cuatro equipos, tiene que ver con un fallo en torno al cumplimiento con los estatutos del campeonato, que se refiere al tema de la inscripción. Cuando los equipos se inscriben en la Liga Nacional, deben hacerle un pago a la Liga Nacional por inscripción, una determinada cantidad de dinero que los equipos deben pagarle a la Liga, ya sea en cheque, un cheque certificado, así lo dicen los estatutos, o una transferencia bancaria. En este caso, pasaron una cierta cantidad de jornadas sin que dos equipos, en el caso de la Real Sociedad y el Honduras del Progreso, pudiesen efectuar ese pago o dar por válida el pago de la inscripción. Esto según una auditoría interna que hubo en la Liga Nacional. La Liga Nacional solicitó una auditoría en la cual se hizo de conocimiento de las autoridades de la Liga Nacional que dos equipos no habían cumplido con ese requisito según la investigación que hizo esta firma auditora. Esos dos equipos, Honduras del Progreso y la Real Sociedad, ganaron 7 puntos en la Real Sociedad y 5 puntos en la Honduras del Progreso, sin haber cumplido con ese requisito de pago de inscripción según la firma auditora. Ok, ante esta situación, el Victoria efectuó el reclamo a la Liga Nacional. Efectuó el reclamo para pedir la pérdida de los puntos de estos equipos. Hay que recordar que el Victoria tuvo un comienzo de torneo, la verdad, terrible. No había marcador y había perdido una cantidad considerable de partidos. Entonces, el Victoria en ese momento era la parte más interesada. A esa petición se le unió el Platense y ya este trámite administrativo ha pasado diferentes etapas. Con Julio creo que hemos contado ya 6, Julio, 5. 5 etapas han pasado desde la Junta Directiva de la Liga Nacional, pasando por la Comisión de Disciplina, pasando por la Comisión de Apelaciones, pasando por la Comisión de Asuntos Legales de la Federación, pasando por el Comité Ejecutivo de la Federación, volviendo a la Comisión de Asuntos Legales de la Federación, volviendo al Comité de la Federación. Y hoy hemos conocido que ese dictamen, que de manera conjunta han hecho la Comisión de Asuntos Legales y el Comité Ejecutivo de la FENAFUT, se lo han mandado a la Liga Nacional. ¿Qué va a determinar la Liga Nacional? Porque al final no es la FENAFUT la que quinta o da puntos, en todo caso, sino que es el ente responsable del torneo que está en disputa. Y el ente responsable del torneo que está en disputa es la Liga Nacional. Entonces, esa es la cronología o la información en torno a los hechos, hasta hoy. Ahora, ¿cuál es el problema? Y con Julio lo hemos hablado en otros espacios y en otras oportunidades. Que el torneo ha vivido una distorsión tremenda. ¿Por qué lo digo? Porque tanto para la Real Sociedad, para el Honduras del Progreso, que son partes interesadas, y para Platense, y en su momento para Victoria, estaban compitiendo sin conocer un dictamen que me parece va a ser determinante en el tema del descenso. No es lo mismo para Platense jugar un partido sabiendo que tiene dos puntos de ventaja, por ejemplo, y no es lo mismo para la Real Sociedad jugar un partido sabiendo que está a dos puntos de distancia de Platense. O en su defecto, hoy, no es lo mismo para Platense jugar un partido sabiendo que está a cinco puntos de la Real Sociedad, ni tampoco para la Real Sociedad es lo mismo sabiendo que tiene esa ventaja. Hay una distorsión del campeonato a falta de dos fechas. Y el problema aquí, Isabel, es que hay un equipo llamado Platense que ha ganado, ganado, empatado, ganado, ganado, porque ha tomado una gran racha en esta segunda vuelta de Platense, y es lo que tiene en serias dificultades a la liga. Hay que mencionar también que ese primer reclamo demanda, como se diga, Julio, que hizo el Victoria, porque muchos piensan que fue el Platense. Y no, fue Victoria que la hizo y que se le unió después al Platense, esa no fue, o sea, no se tomó en cuenta. Al final, el fallo no estuvo a favor de la demanda que hacía el Victoria. Es que hubo un primer fallo que declaró inadmisible el recurso interpuesto por Victoria. Ese es el antecedente. Claro, el de la Liga Nacional. Pero Platense amplió, digamos, el expediente, y el expediente terminó en la esfera de la Federación de Fútbol. Y lo que sucedió hoy en Siguatepeque fue que se reunió el Comité Ejecutivo de la Federación con el presidente de la Comisión de Asuntos Legales, el abogado Johnny Rivera, que además es miembro del Ejecutivo de la FENAFUT. Y en lugar de tomar la decisión que todos esperábamos, lo que hizo el Comité Ejecutivo fue devolverle el expediente, cada vez más voluminoso, a la Liga Nacional. Entonces, lo que corresponde ahora, Carlos ya lo explicó todo muy bien, es que urgentemente mañana se reúna la Liga Nacional. La Liga Nacional no puede seguir tan alegremente con este tema y esperar al lunes o martes. Se tiene que reunir mañana, urgentemente, presencialmente o a través del Zoom, aprovechando la tecnología. Los partidos se van a jugar mañana de noche y el domingo de noche, prácticamente. Así que la Liga tiene tiempo mañana de reunirse y revelar la decisión final para ver cuál de las dos tablas que mostrábamos recién es la real. No pueden jugar este fin de semana, Platense, Real Sociedad y Honduras del Progreso, sin que la Liga no tome una decisión urgente mañana al mediodía. Y esas respuestas nos las va a dar en este momento justamente Johnny Rivera, el presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la FENAFUT. Ya se habló de la reunión y él nos va a presentar justamente más detalles. Presidente Johnny Rivera, abogado, buenas noches. Muy buenas noches, Isabel Carlos Julio. La verdad es que sí, hoy hubo una reunión del Comité Ejecutivo en la ciudad de Siguatepeque donde se abordó el tema del problema que está en la Liga Nacional. La Comisión de Asuntos Legales hace varios días emitió un dictamen al respecto, pero en el transcurrir de los días subsiguientes llegaron más elementos a la Federación, los cuales fueron remitidos nuevamente a la Comisión, se hizo su análisis, y pues se entregó un dictamen hoy que se aprobó en la reunión del Comité Ejecutivo, y ese dictamen fue enviado a la Liga Nacional para que ellos lo discutan y emiten una resolución ya definitiva sobre el caso. Abogado Rivera, una pregunta a raíz de estos conceptos que ha vertido usted. Ha mencionado que hubo nuevos elementos y que fueron incorporados al análisis de la Comisión de Asuntos Legales. ¿Este nuevo informe elaborado por la Comisión de Asuntos Legales es similar en su tenor al anterior, al original, o tiene variantes? No, es bien similar, es bien similar. Lo que el informe hace es llevar a la mesa de discusión elementos nuevos, pero el informe sigue siendo el mismo, y como te digo, es un informe, una opinión legal, no vinculante, o sea, no es que lo que nosotros opinamos la Liga tiene que acatarlo sí o sí. Debido a este dictamen que nosotros hicimos, la Federación, por medio de la Secretaría General, envió el día de hoy una notificación a la Liga Nacional para que ellos procedan a hacer una reunión y, por cerrado el caso, ya el día que ellos hacen la conveniencia de su reunión. Johnny, para el mejor entendimiento de nuestra audiencia, cuando usted dice que el dictamen que ustedes han enviado no es vinculante, me gustaría que lo explicara en términos que nuestra audiencia los puede entender, porque aquí hay un punto donde quizás la mayoría nos encontramos como preguntándonos por qué, por qué tiene que ir ese dictamen de regreso a la Liga y por qué la Liga tiene que ser al final la que defina el tema. Me gustaría, obviamente, pues nosotros aquí lo hemos discutido, pero me gustaría que usted, en los términos más sencillos, nos lo explicara para nuestra audiencia. Cuando hablamos del dictamen no vinculante es, nosotros interpretamos una ley y damos un dictamen sobre esa ley, pero eso significa que lo que nosotros digamos es la verdad absoluta, es relativa. Solo damos una ilustración. ¿Por qué tiene que ir a la Liga de nuevo? Porque lo que se está violentando ahí es el reglamento de campeonatos y competencias y los equipos de la Liga. Entonces, nosotros como federación no tenemos la facultad de quitarle puntos a ningún equipo de la Liga. Claro. A la Liga, la Liga es quien tiene que quitar puntos a sus afiliados porque es un torneo, no es un torneo de la federación. Correcto. ¿Y la Liga necesariamente, abogado Rivera, debe recurrir a sus organismos de justicia o es la Liga Nacional en su composición de 10 clubes la que debe tomar la decisión? En la Liga. En la Liga. El caso es meramente administrativo. Correcto. Es una legislación interna de la Liga. Entonces, el caso es meramente administrativo. Entonces, es la Liga Nacional la que tiene que tomar su propia resolución. Al haber declarado inadmisible en primera instancia el recurso de victoria, ¿la Liga Nacional puede tomar esto como jurisprudencia? Bueno, las comisiones declararon inadmisible el recurso de victoria porque se ingresó por la vía judicial. ¿Cuánto del recurso es meramente administrativo? Correcto. ¿La interpretación que ustedes están haciendo entonces va por la línea administrativa? Es correcto, es correcto. La interpretación que nosotros estamos haciendo es va por la línea administrativa, no por la línea judicial. ¿Va a cambiar esto la realidad que estamos viendo en el campeonato? Pues eso depende del dictamen que es. Que la Liga tome, de la resolución que la Liga tome. ¿En función de lo que ustedes han enviado? Como te digo, lo que nosotros enviamos, la opinión legal de nosotros no es vinculante. Como puede ser tomada en cuenta por la Liga, no puede ser tomada en cuenta con la Liga y la Liga tendrá que tomar su propia decisión. Bueno, la Liga conformada por sus 10 clubes. Y que están implicados los tres equipos en este momento, que son Real Sociedad, está Platense y está en Honduras del Progreso. Está implicado el 50% de la Liga. Y ellos van a tomar la decisión final. Ahora, Johnny, aquí hay un detalle. Usted lo acaba de decir. Es un tema no vinculante. Bajo ese concepto, creo yo que le puedo hacer la siguiente pregunta. Porque al no ser vinculante, pues no va a generar ningún problema al que usted me comparte una opinión. Y le pregunto directamente, ¿estos dos equipos, Real Sociedad y el Honduras del Progreso, cometieron un error, un fallo a la hora de inscribirse en el campeonato? Eso, como te lo he repetido, yo prefiero que llegue el dictamen. No, pero al no ser vinculante, bueno, usted solo me está dando una opinión. Sí, pero lo que pasa es que el dictamen que nosotros hicimos como Comisión de Asuntos Legales lo referimos exclusivamente a la federación. Y la federación a la liga y queremos que sean ellos el ente oficial, ¿verdad? Es que sacan los gestos primero antes de nosotros. Bueno, ¿considera, bajo su opinión personal, abogado, que la liga debe tomar esto con urgencia, como una cuestión de emergencia, considerando la situación deportiva del torneo? Claro, es una situación muy delicada. El domingo se juega la fecha 17, de ahí viene la 18, termina el torneo. Creo que es una situación que la liga debe solventar la mayor brevedad posible. ¿O sea, abogado, que usted recomienda que mañana debería ser un día clave para trasladar de manera pública una decisión definitiva? Debería ser, pero recordar que los miembros de la liga están distribuidos en varios departamentos del país y también son personas que tienen sus obligaciones. Pero bueno, la tecnología nos puede permitir esa sacanía. Y no se quiere tener la disponibilidad de poder hacer una reunión. En el caso de nosotros, de la Comisión de Asuntos Legales y el Comité Ejecutivo, tratamos este tema y lo hicimos presencial. No quisimos hacerlo virtual por la importancia que el tema tiene. Johnny, ya lo dice usted con este tema, que es la liga la que va a decidir, la que va a tomar la decisión final. Bueno, sabemos que en la liga están las partes implicadas. ¿Es correcto también que la liga y no la federación también pueda tomar parte en esta decisión? Bueno, recordemos que la liga tiene sus propios estatutos y en uno de ellos dice que las partes implicadas no pueden formar parte de una votación. Tienen que ser los equipos que no están implicados en el caso los que al final deciden sobre eso. Ahora, pero tienen voz y voto en la liga los implicados, porque hablamos de la Honduras del Progreso. Ahí ya son tres. Real Sociedad, son cinco. Sí, no, no, hablando de los que están en el tema del descenso. Sí, pero desde el momento de estar implicados y ser parte del problema, ellos tienen que abstenerse a una votación. Tienen que ser los demás miembros de la liga los que hagan votación y tomen una decisión. Ellos no pueden ser juega y parte del problema. ¿Cómo debería de ser ese proceso ya a lo interno de la liga? Se lo pregunto como abogado, como un experto en leyes deportivas. Bueno, la liga tendría que convocar a su reunión con todos sus miembros, sus diez miembros, tocar el tema y a la hora de la votación los equipos implicados en el tema deben abstenerse a una votación. ¿Quiénes serían estos que deberían de abstenerse, según su opinión? Los que deberían de abstenerse son los que están implicados en la denuncia. ¿Qué nombres? Me gustaría que usted lo dijera. Estamos hablando de Victoria, Honduras Progreso, de la sociedad y Platón. ¿Solo seis votos habrían entonces para decidir el tema? Sí, debería de decidirse con eso. Sí, podríamos involucrar a la Olimpia también. Por el hecho que el secretario general, el licenciado Salomón Galindo, está muy involucrado en este tema. Se le ha acusado directamente de tener ciertos favoritismos. Así que yo creo que se reduciría al 50%. Serían cinco los clubes que deberían votar por esta situación. Johnny, si a usted lo llamaran de la Liga Nacional, ¿qué recomendación le daría al respecto? No, no, no. Yo soy muy respetuoso del campo. No podría dar ningún tipo de recomendación a la Liga Nacional. Correcto. No, está bien. Gracias. No, gracias por la actualización, por la información y por atendernos la llamada, abogado Johnny Rivera. No, buenas noches. Estamos a la orden.